sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más cómo estás compartiremos detalles muy importantes que debes de conocer de las becas benito juárez miren las dudas no terminan creo que las dudas son infinitas las preguntas infinitas y para eso estamos para compartirles información referente a ello esperando que sean de utilidad para ustedes en este canal siempre brindamos información de las becas benito juárez desde el nivel básico hasta el nivel superior contamos con tres listas de reproducción tenemos como cuatro años de experiencia en dar información sobre las becas benito juárez y este es el trámite que algunos deberán hacer para completar su registro así que entérate porque hay muchos estudiantes que no han logrado completar su registro y aquí vamos a compartirte lo que debes de saber según el coordinador abran vasquez piceno el objetivo es finalizar el proceso de incorporación del programa el cual ha ampliado su cobertura este año las y los beneficiarios de las becas benito juárez que completaron una cédula de solicitud por interés por internet entre septiembre oigan no bien entre septiembre y noviembre del año 2023 que completaron la cédula de solicitud por internet deberán de realizar un trámite en julio para ratificar su estatus en el programa hasta ese punto vamos bien verdad abran vasquez coordinador nacional del programa de becas para el bienestar benito juárez explicó que durante este mes se abrirá un periodo para que las familias acudan a las oficinas correspondientes según el coordinador el objetivo es finalizar el proceso de incorporación al programa el cual ha ampliado su cobertura este año incluyendo ahora escuelas de media y baja marginación la documentación requerida cabe recordar que para completar el trámite los beneficiarios deben presentar lo siguiente comprobante de cita descargable desde el correo electrónico o el buscador de folios mucho ojo identificación oficial del representante legal documento que acredite el parentesco como el acta de nacimiento del menor identificación del menor puede ser la curva y comprobante de estudios vigente ahora importancia de la consulta en red de redes sociales es muy esencial consultar las redes sociales oficiales del programa para confirmar la cita asignada y recibir cualquier actualización relevante esto garantiza una visita exitosa a las oficinas de la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez el proceso de ratificación en julio asegura que los beneficiarios continúen recibiendo el apoyo facilitando el acceso a través de un sistema digital eficiente para aquellos padres de familia que no sepan qué es la cédula de solicitud por internet esto es una herramienta digital que permite registrar a los beneficiarios si para el que registrar la solicitud a las becas para el bienestar benito juárez de educación básica si la escuela donde estudian los hijos o menores a cargo está calificada como prioritario susceptible de atención para calificar para las becas benito juárez de educación básica las familias deben tener ingresos bajos y estar matriculados en escuelas públicas en modalidad escolarizada situadas en áreas consideradas prioritarias espero que esta información sea utilidad para ti y te veo en el siguiente vídeo hasta pronto